Las hormigas rojas, la película de Stéphane Carpeau, nos lleva a un lugar aislado en el corazón del bosque, donde vive Alex, 16 años, junta con su padre, quien se encuentra atormentado para la trágica muerte de su mujer. Desde la muerte de su madre, ella conduce una vida sin marca maternal. Con el motivo de ayudar a su padre, Alex intenta con toda su fuerza reemplazar su madre, pero sin aún saberlo, lo que está haciendo es atormentar su padre mientras los dos se marchan hacia una relación donde la ternura se acerca peligrosamente a un deseo incestuoso. El encuentro de Alex con Héctor, un joven de 22 años, los llevará a los dos a vivir una vida distinta. Gracias. 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 Gracias.